Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el personaje Toma vamos a hablar hoy de toda la información que ha soltado mi joyo en su foro ya saben que siempre me gusta leer la información del personaje yo sé que en internet ya hay mucha información del personaje el evento es dentro del juego donde puedes probar a Toma que con ciertos sets, que ciertas cosas pueden hacer, etc. pero en fin, ese tipo de cosas no me gusta tocarlas en el momento hasta que salga el personaje porque como siempre he dicho, hasta que yo no testé el personaje como debe ser no les puedo dar mis impresiones y recomendaciones como tal de si es bueno o malo visto desde mi punto de vista en este caso solamente voy a hablar de conjeturas así que realmente lo que diga yo aquí y comente no necesariamente tiene que ser lo que vaya a ser el personaje al final puede ser que a lo mejor se adapte a ti, a lo mejor se adapte a otra persona a lo mejor no te guste, etc. pero no deja de ser un personaje que en su momento pueda servirte para alguna composición de los personajes, si bien Toma es un personaje de tipo fuego pues bueno, trae algunas mecánicas de lanza, tiene algunos contratiempos pero como todos los personajes no puede ser perfecto y vamos a hablar un poquito más de lo que nos trae mi joyo vamos a hablar sobre el trailer vamos a tener mis primeras impresiones voy a darles también cómo se arma Toma o cómo debería armarse o cómo piensa la gente en internet que en la página donde dice igual lo de Kokomi ahí les voy a proponer las armas que puede usar y los tipos de sets que puede llevar y al final pues bueno daremos un punto de resumen de que me ha parecido Toma con todo lo que ha dicho mi joyo así que vamos a la siguiente parte bien chicos, aquí en la parte de arriba tenemos lo que es las metas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes llevamos 3.787 horas de las 4.000 necesarias para generar pues que el canal de nosotros porque digo nosotros, porque es de nosotros aparte de que obviamente es mío el canal no ha crecido solo esto se debe, muchas gracias a ustedes muchas gracias a que ustedes se han esforzado en ver los videos yo sé que algunos lo ven más de tiempo algunos han tanteado 5 o 10 cuentas Yuki, te hablan por ahí este, entre otros no hagan ese tipo de cosas chicos la idea es que el canal sea lo más sano posible hasta el día de hoy no nos han puesto ninguna falta tenemos todas las verificaciones necesarias somos 1.100 suscriptores al día de hoy y lo más importante la próxima semana, el día viernes vamos a tener nuestro sorteo de las 5 bendiciones lunares precisamente justo después de que salga un Tao en este caso si logramos llegar a la meta de los 4.000 antes del día miércoles yo me comprometo que vamos a regalar una bendición lunar más para todos aquellos los suscriptores que estén en ese momento en el, como se llama en el sorteo vamos a regalar 5 al azar es decir, de preferencia deben de tener 3 meses en el canal y pues obviamente estar en ese momento en la transmisión en vivo en caso de que no estén bueno pues tendrán la suerte necesaria y la última bendición si cumplimos este es un reto personal si cumplimos el fin de semana que nos queda hoy viernes, sábado, domingo lunes ya nos quedan aproximadamente casi 223 213 horas 213 horas de visualización que podemos lograrla junto con este video y los próximos que voy a hacer que son como 2 o 3 ya deberíamos llegar a la meta de los 4.000 sin ningún problema pues yo me comprometo a regalar una bendición lunar más a todos los que estén en el canal sin importar que no esté en el canal esto quiere decir que solo vamos a regalar una la vamos a sortear y si en ese momento usted no está en el canal no importa yo veo como le hago llegar esa bendición lunar recuerden que la bendición lunar aproximadamente son como 5 dólares y pues bueno ya si usted se lo quiere gastar en algo más pues bueno recuerden que para entrar a este sorteo tienen que tener una cuenta de Paypal registrada si no la tienen hay que crearla porque es la única forma por la cual les puedo enviar pues esos 5 dólares 5 o 6 dólares para que usted compre su bendición lunar así que muchísima suerte chicos a los que vayan a ganar esas bendiciones sirven para poder sacar ajustado 300 protogemas de un directo y 2000 creo 2600 2700 para usar las ventas protogemas por día así que muy chicos por aquí también este comercial ahora sí vámonos a la información de Toma muy bien chicos ya estamos aquí con Toma el protector de tierras lejanas vamos a quitar esta parte de arriba de las metas para que no nos estorbe quién es Toma chicos bueno aquí nos van a presentar un poquito de quién es Toma vale básicamente nos dicen que es la persona encargada de la amo de llaves del clan camisato o sea básicamente es el ayudante de los camisato ya se encarga de limpiar cocinar entre otras tareas pero sin embargo la mayoría del tiempo se la pasa ayudando desde la sombra a resolver ciertos problemas que beneficien a la comisión y que obviamente beneficien a Inazuma como lo vimos al inicio de la 2.0 que él fue el que prácticamente nos abrió el pase para que pudiéramos entrar a esa zona de Rito creo que así se llamaba no recuerdo exactamente donde llegan los viajeros y que antes no se les daba un paso tan libre para poder entrar a Inazuma pues él nos ayudó vale quienes toma entonces protector de las tierras lejanas toma dice aquí nos presentan sus dos voces como podemos ver la voz en inglés que es crinta Cristian Banas la voz en japonés Masakazu Morita para aquellos que no saben quién es Masakazu Morita si han escuchado en algún momento hablar de la serie de Bleach pues bueno en la voz de Ichigo vale dentro de del mundo de Bleach vale en este caso la va a llevar el personaje toma vale tenemos que es una para un personaje de tipo lanza hay su afiliación en la comisión yashiro su constelación es Rubión escuta Rubión escupo visión pero ya como es un personaje auxiliar esto que quiere decir que es un personaje de soporte de soporte no quiere decir que no pueda ir por así decirlo en modo de DPS si se puede hay una de sus constelaciones que lo permite pero de eso no voy a hablar ahorita eso lo voy a traer cuando tengamos al personaje y le vamos a hacer su videito así como lo hicimos con Okomi pero en este caso vamos a poder sacar a toma esperemos que lo logremos sacar y si no se lo haremos con la versión de prueba y les hablaré un poco más de ello de manera más directa vale la habilidad definitiva es capaz de infligir un daño de piro en el área de efecto mientras proporciona un escudo a sus compañeros de equipo de manera continua que no esta es la presentación de toma vamos a ver ahora si sus habilidades bien ahora si estamos en sus tres talentos aquí le llaman talentos pero realmente son sus habilidades tenemos lo que es el ataque normal que básicamente son cuatro golpes y tenemos el ataque cargado que más o menos es el mismo que hacen casi todos los lanceros se tiran de cabeza hacia el fondo vale tenemos también que obviamente su segundo talento en este caso el talento de la E que es la se llama bendición incandescente que prácticamente hace una patada hacia adelante y crea un escudo el cual tiene una absorción de daño de 250% de daño piro también este escudo se ve incrementado de acuerdo a la vida máxima de toma esto quiere decir que la vida le beneficia a toma independientemente de que le pongamos mucha recarga de energía de que le pongamos ataque de que le pongamos probabilidad crítica daño crítico pues si en alguno de los artefactos les toca que tenga vida estos estatus pues no lo desprecie sigue siendo importante siempre y cuando sea de vida porcentual o inclusive de vida normal vale hay que tener esa cabeza ese conocimiento porque luego los artefactos no los tomamos mucho en cuenta en ese sentido cuando lo salen con vida vale hay que tomar en cuenta que el escudo de toma se puede por así decir lo reiniciar o cada vez que tiene su escudo la cantidad máxima de absorción se puede incrementar la cantidad de absorción de daño que le puede dar el escudo se acumulará con la siguiente del escudo esto quiere decir que por ejemplo si el escudo estaba en 250 y me bajaron a 150 activo otro pues bueno esos 150 que tenía se van a incrementar con esos otros 250 con lo cual mi escudo ya no va a valer 250 sino valdría 350 es un ejemplo no quiere decir que exactamente funcione de esa manera pero es para que ustedes lo entiendan vale ahí tenemos lo que es la Q y creo que la Q es el último no recuerdo exactamente me parece ya que se llama talento armadura calcinante vale que básicamente tiene las mismas propiedades que que la E la diferencia es que esta va a estar lanzando hacia adelante como podemos ver la puede llevar otro personaje porque los escudos se pueden pasar a los equipos ya pero va a estar tirando cada segundo una llama que va a ir hacia adelante como podemos observar aquí en el video vale allá atrás podemos ver que tira una llama en la parte de atrás de los hirichur y eso es lo que va a estar haciendo la armadura calcinante además esta habilidad chicos junto con la E va a permitir que el escudo por así decirlo haga esa función doble de volver a regenerarse repito si por ejemplo tiro la E pongo mi escudo me pegan unos cuantos golpes me bajan por ejemplo al 100% del escudo resistencia pero le pongo la ulti no es que se reinicie el escudo sino simplemente obviamente se va a reiniciar en el sentido de que va a volver a poner el contador pero en este caso el escudo será el de la ulti y la protección se va a aumentar si eran 250 con la habilidad y 250 con la ulti si me quedaban 100 pues repito van a quedar 350 y volvemos a hacer lo mismo la idea de esto es que podamos poner habilidad ulti 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 con lo cual podremos tener el mayor tiempo posible o el mayor tiempo posible el escudo para protegernos vale algo así similar a un shongli pero un poquito más sencillo vale esperemos que logra funcionar como un shongli ya que por ejemplo aquellos que no tenemos como mua es una buena interacción además de tipo piro con lo cual permite que tenga interacciones con otros personajes de tipo agua hielo etcétera vale bastante interesante y más porque escasean hasta cierto punto los soportes de tipo piro el único que sabíamos hasta el día de hoy que se dice que es el mejor personaje de fuego y yo disierno en esto sobre todo espero que no se menos en los shongli main pero la verdad es que el personaje por mucho daño que meta su recarga de energía está en la porquería los peores que hay en el juego pues bueno puede ser que a lo mejor toma en ese sentido la sustituya para la protección no para hacer más daño porque no creo que haga más daño que shangling shangling hace con varias composiciones hace muchísimo daño vale bien pasemos ahora sí a su historia bien en el apartado de historia chicos pues prácticamente es lo mismo del inicio nos cuentan que en este caso toma se encarga pues el amo de llaves se encarga de todo lo relacionado es como un mayordomo para aquellos que no saben lo que es un amo de llaves más o menos según yashiro que al parecer perdón furuta es una de las personas que está por así decirlo dentro de la casa es un mayordomo aparte de toma pues básicamente dice que todo lo hace bien toma pero la mayoría de sus tiempo lo pasa haciendo comisiones o misiones para los para los camisato en especial trata de cumplir siempre los deseos de ayaka vale como tal no es que sea un mal personaje pero no tiene una historia como tal muy larga más que simplemente es el recadero de ayaka básicamente ya y pues bueno hace sus tareas como cualquier amo de casa limpia como hace comida etcétera y está pendiente siempre de las cosas importantes dentro del clan camisato y trata de ayudarlos en muchas cosas consiguiendo información resolviendo problemas etcétera vale bien pasamos al siguiente apartado bien de aquí tenemos la parte de la voz de toma aquí nos hace una pequeña invitación de que nos dice que ahora va a ser nuestro nuevo compañero y se siente muy alegre también nos habla de porque es un amo de llaves al principio pues ni ayaka ni ayato que es el hermano de ayaka quisieron que fuera el amo de llaves pero a él le gusta ese tipo de trabajo y pues básicamente se ofreció a hacerlo vale de las preocupaciones de toma es que siempre estamos aprietos el jefe va a organizar un banquete para su amigo esta noche dice que quiere que demuestre mis habilidades cocinando cangrejo mantequilla y el único problema es que en los últimos días no he podido comprar cangrejo en ningún sitio voy a tener que sumergirme en el océano y atraparlo yo mismo vale bien ahí tenemos los secretos de toma algunas de sus aficiones dice que últimamente le gustan mucho las historias de lo sobrenatural especialmente las que tratan sobre criaturas que cambian de forma tenemos muchas de juego por ejemplo adeptus que es que no me concentro en algo lo suficiente no, no es eso no me entendiste un dato interesante animales a toma le gustan mucho animalitos de hecho esto sale denotado en su misión de historia que le pusieron recientemente donde precisamente pone bufanditas a los gatitos los cuida y etc siempre trata muy bien los animales comida que no le gustan lo cierto es que a toma no le gusta mucho el alcohol es decir como todo personaje joven debería ser chicos no beban es muy malo para la salud para los riñones no te ríes de mí y antes de que digas nada así yo también me he cuestionado mi identidad como persona ¿eh? de Monstad de todas formas beber demasiado alcohol es malo para la salud así que lo mejor es no beberlo cierto toma es de Monstad verdad por ahí lo había dicho lo que pasa es que él radica ya en Inazuma siento que se me olvida algo limpiar el patio hervir el té seguro que solo son cosas mías bien una vez dicho esto secreto vamos a las voces de en este caso de toma de manera oficial bien chicos como siempre vamos a traer un poquito de la voz de toma para aquellos que no logremos conseguir la toma pues vamos a escucharlo en su voz japonés y en su voz inglés vamos a poner tres partes tres toques de voz y tres toques de voz en inglés ¿vale? ¿qué? ¿qué? Y ahora vamos a escucharlo en ingles Me gusta más en ingles Oh, and if you find something that you just can't do without, I'll help you haggle the price down It was never Ayaka or Ayato's intention to make me the housekeeper I volunteered, I like this kind of work Putting everything in order gives me a great sense of achievement And based on everyone's reactions, yeah, I think I do a pretty good job It's good to meet you at last, traveler I've been hearing about you for a long time now I'm your new buddy, Toma As long as that's okay with you, of course Bien, ya escuchamos las voces, ahora pasemos al siguiente apartado Bien, ahora sí, vamos a reaccionar al video de que subió mis joyos, sobre todo The way I see it, housekeeping is a unique skill set Cleaning, cooking and mending are among my greatest strengths I'm not from Inazuma originally I took a boat all the way here from Mondstadt Eh, ya no llego a ponerme en español On that note, if you ever want my ladies' opinion You may have to coax it out of her She's so polite, she doesn't always speak her mind People whose attention is always focused on other people's weaknesses Tend to expose their own weaknesses pretty easily Hey, how about we go for a nice meal sometime? ¿Vale? Y ese ha sido el apartado de mi reacción al trailer Está bien sencillo, no es un personaje relevante así de 5 estrellas Pero sigue siendo un buen personaje ¿Vale? Así que vamos a continuar con el siguiente apartado He hecho con luego mucha gente se pregunta cómo armar un personaje Si bien toma no ha salido Pues sabemos que es un personaje de tipo piro Y hay que tomar este apartado un poco con las pinzas, ¿vale? En la parte de arriba está la descripción del video Ya, el video del lugar donde siempre reviso En este caso donde últimamente parece que estoy revisando Y en el caso de los últimos personajes que he revisado Las build que han mostrado aquí Prácticamente se han vuelto build de manera natural y establecidas Que usan los personajes, ¿vale? En este caso aquí podemos encontrar mucha información de toma Ya, obviamente de otros personajes también Aquí nos dicen los roles de toma Puede ser DPS, puede ser soporte De hecho esto ya lo había mencionado De tipo fuego La lanza, aquí nos muestran el video que ya vimos Y queremos que sea un sub DPS Aquí nos mencionan algunas armas que podemos usar La arma de Raiden La Skyward El Stamokoma De Kach O inclusive la arma del pase de batalla ¿Cuáles serían los sets recomendados Para que el personaje toma fuera sub DPS? Es decir, que haga un poquito de daño En este caso la mejor set Y considero que es bastante llamativo Sería el set de cuatro piezas del emblema En el caso de que no tengamos el emblema Y tengamos mejores piezas Como puedan ser Dos de la bruja Dos piezas de la bruja Y dos piezas de nobleza Para sacarle el mayor artefacto El mayor efecto de daño, ¿vale? En este caso aquí nos dicen Que deberían llevar cada una de las piezas Esto no me voy a poner a hablarlo Porque esto lo voy a hablar más específicamente En un video específico Sobre cómo armar la toma Y cuáles serían las mejores composiciones Para este ¿Vale? Aquí podemos poner Por así decirlo Uno de los equipos que mejor Puede ir para toma Que en este caso sería Con Childre Benet y Kazuhal Siempre favorito Benet O un free to play friendly Que sería toma Aloy Curioso Que pongan Aloy aquí Bárbara y Kaeya Que también está bastante bien Me parece La combinación No es una combinación Que no se pueda conseguir De hecho Estos tres personas Pueden seguir Y toma también Así que me parece Interesante ¿Vale? Aquí nos va a mostrar Los materiales Que nos vamos a ver Y en el caso De que queramos Que este arma Sea full soporte Ya Pues bueno Nos ponen también Básicamente las mismas armas A diferencia Que aquí nos van a agregar Pues lo más básico Que es la Black Tassel Y la Favonius Lance ¿Vale? Nuevamente nos ponen El emblema Dos piezas del emblema Y me parece curioso Que pongan Dos piezas de la tenacidad De la armada Junto con dos de emblema Con lo cual Obviamente Incrementamos su vida Y al incrementar su vida Incrementa el escudo ¿Vale? O sea que esta es la recomendación Más factible Para que toma Sea un soporte Muy 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 defensivo ¿Vale? No considero que Personalmente Le necesitemos Poner vida con esto Ya con dos piezas De la tenacidad armada Ya con el emblema Le podemos ver Vida Y recarga energía El emblema No es un set Que necesite Como tal Mucho crítico Y mucha probabilidad Como para que No le puedas regalar Un poco de vida Al personaje Sin de cuenta Recuerden que es un persona De fuego Y recomendamos Que tenga mucho daño Si bien Lo vas a usar Para un equipo Como por ejemplo En el caso De Jutao Que quitan Que esté protegiendo Mucho tiempo Jutao Debido a las habilidades De toma Pues sí que te recomiendo Que podría ser Que lleve dos piezas De tenacidad desarmada O de emblema Para que recargar más Y en caso De lo que quieras Que haga más daño Pues le pones Dos de tenacidad De Le pones De hecho Dos de tenacidad Ya Y le pones Dos de crimson Para que haga más daño Y pues obviamente Tenga la bonificación Y vienen los subestatus Que podrían funcionar Y me imagino Que aquí abajo Vendrán Los equipos Bueno aquí vienen Dos equipos distintos Inclusive Que se puede usar Con Como te dijimos Puede ser que funcione Muy bien Con Jutao Pero puede ser Que a lo mejor no Y puede ser Que su mejor comprensión También sea con chicle Para darle más protección A él Que a cierto punto No creo que la necesite Pero bueno Ven es de suficiente Para ponerle un campo De vida a chicle Pero bueno Y tenemos las composiciones Nuevamente Que chicos Este es el apartado De Lo que son Las build de tomas Y en la página De información Y espero que les haya servido Vale Así que Chicos No me resta nada más Que decirles Que muchísimas gracias Por haber venido A ver este video Espero les haya gustado Les haya servido Si tienen alguna duda No se les olvide Que en la parte de abajo Les dejo el link A esta página Por si la quieren revisar De manera más cercana Y más personal O si usted necesita Saber un poco más de toma No se preocupe Puede venir a mi stream De lunes a viernes Todos los días De diez y media De la noche A dos de la mañana Hora México Y puede preguntármelo En vivo Si logramos Conseguir el personaje Pues obviamente Le vamos Más de él Vamos a hacer otro video De toma Cuando ya lo tengamos Probándolo Con diferentes team Y obviamente Vamos a probar Estos team Que nos comenta Tema como un mejor team Recuerden que esta página También Les va a servir O les puede servir Para otros personajes No necesariamente Para esto Si bien No son los únicos Equipos que se pueden formar Con toma Pues bueno Son una idea Recuerden Para ver Cómo sería La mejor desarrollo O el mejor desarrollo Toma Nos vemos Bye